¡Suscríbete al canal! Y bueno, seguimos en la gran mansión donde nos dejamos. Chicos, tenemos que investigar más puertas con la última llave que hemos cogido, que es la llave sala de control, me parece. ¿Que es esta que está aquí? Sí, vale. Bueno, pues sigamos. Vamos a ir por aquí esta vez. Las dos puertas que estaban aquí ya estaban investigadas. Así que nos toca, pues, seguir por aquí. Vamos a intentar abrir la puerta del medio, que está en el pasillo principal. Porque quizás con esta llave se pueda abrir. Y bueno, ¿qué más tenemos? Tenemos un libro rojo, que era este, pero por ahora no sabemos para qué demonios se utiliza. Porque al examinarlo, vemos que está en blanco, está completamente en blanco. Bueno, supongo que antes de abandonar esta gran mansión, pues, le daremos un poco de utilidad. Así que de momento sigamos. Bueno, esta puerta es la que decía yo que... Ah, no se abre. Nada. Vale, pues, vamos a intentar bajar por aquí. A los subterráneos. Nada de que tenemos aquí. Vamos a ver. Una puerta. Una puerta y una caja. La puerta está cerrada por dentro. Nada. A ver. Dos cajas. Dos cajas. Tenemos un pasadizo, pero no se puede atravesar. A ver cómo era esto. Vale. Muy fácil, sí. Vamos a empujar las cajas. Para hacer una especie de puente, ¿no? Para, bueno, poder cruzar. Vale. Vamos a empujar las cajas. 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 De acuerdo, sin problemas Una cosa sencillita Muy bien, bueno Pues sigamos, ¿a dónde lleva? Hasta un momento, tenemos el mapa Ah, no Oye, vamos a cogerlo, el mapa del acuario Bueno Vale, lo que sí podemos haber dejado en el baúl Para, bueno, ahorrar un poco de espacio Era esto, ¿no? El recipiente, porque aquí no hay zombies Bueno, que yo sepa Que yo recuerde la versión original, más o menos Recuerdo que no había ningún zombie, ¿no? Pero bueno Esperemos que aquí No se complique la cosa, vamos a ver Mierdas, tío Nos persigue algo Nos persigue algo Nos persigue, nos persigue Un pez enorme Hostia puta Eh, eh, eh Vamos, vamos No me comas Vamos, Jill Madre mía Joder Vamos, vamos, vamos Vamos Vamos, que me come los pies Joder Madre mía Serpientes, tiburones, plantas Madre mía, Jill Si lo puedes contar es un milagro, hija mía Bueno A ver ¿Qué tenemos aquí? Qué mal rollo, tío El tiburón este en cualquier momento va a romper esto Y nos va a mandar a hacer puñetas A ver Me ha aparecido un mensaje de error Algo debe de haber ido mal Mientras estaba Drenando el agua Es un interruptor para el agua Lo pulso, sí A ver Ah, vale Joder Mierdas Se ha detectado una fuente Desconocida Una fuente de presión Vale Modo de emergencia Oh my god Eso ya Empieza mal A ver, un momento Pues vamos a Vale Vamos a toquetear rápido Con estos manuales A ver Un indicador Pero, a ver A ver que ya me estoy poniendo a empezar nervioso Estoy empezando a poner nervioso A ver El indicador de presión tiene el seguro puesto ¿Quitarlo? Sí Vale Vamos Chill Operación de emergencia interrumpida ¿Por qué, tío? Vamos a seguir tocando A ver ¿Esto qué es? Restaurar presión hidráulica Y quitar el seguro Vale ¿Cómo restaura el diosso, tío? 50% Oh my god Lo va a comer el tiburón En un momento o otro Vamos, chill Precaución Si el indicador de presión hidráulica Desciende Abrir válvula 1 Vale, una pista Una pista muy Muy buena Muy bien Joder, tío Aléjate No me comas A ver ¿Y atrás? A ver Ah, vale Que interruptó el pulso Pues El 1 Vale Pues según la pista que nos han dado antes En el papelito este El 1 Quizás Sí 60% Vamos, chill A ver Vamos a ver Dispositivo de seguridad Vamos Quítalo Vale Y ahora Si bajamos la palanca otra vez ¿Qué ocurre? Vale Vale, de acuerdo Ahora sí Me gusta más Esto me gusta más Muy bien Por un momento a otro pensé Que Jill no lo contaba La pobre Jill Madre mía Bueno ¿Esto qué es? Un mapa No es el momento A ver Se ha quitado el seguro ¿Quieres drenar el agua? Pues sí Genial Luz verde Todo correcto Vale Muy bien Mejor así A ver Tras este pequeño susto Vamos a coger esto El mapa Este Mapita Acuario Vale No sé si habrá algo más Aunque sí Donde hemos pulsado en este Había un Un botiquín verde De estos Un maletín Vamos a cogerlo Y vamos a explorarlo A ver qué tiene esto Nos aminamos Abrimos por arriba ¿Y qué nos das? Oh Una mezcla Dos plantas verdes Vale Muy bien A ver Por aquí No parece que haya nada más El agua se ha quitado Muy bien Está todo El sistema está Funcionando Correctamente Vale pues Vamos por aquí A ver Esto fijaros ya es completamente nuevo ¿No? En esta remasterización Del juego La versión original Creo Vamos es que no me suena para nada De que bueno Esto saliese ¿No? Los tiburones quizás sí Los recuerdo bastante bien Pero no recuerdo que Bueno Nos Atacaban de forma Tan directa ¿No? Tan brusca A ver Esto es dinamita Nada No te acerques mucho Que si no Salimos aquí Reventados por los aires A ver Vale Oh my god ¿Qué haces este? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces tío? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Estás sin vida tío Estás ahí moribundo Bueno Parece inofensivo Hostia Pero este La ballena gigante esta Madre mía Jill Como pasas por el lado A ver Vamos a ir Por donde hay más espacio Que no me fío Vamos a ir por aquí A ver Vale Bueno ¿Qué tenemos? Venga ya Lo sabía tío Maldita ballena Enorme Te voy a chamuscar ¿Esto qué? Sistema de flujo Del agua No tiene suministro eléctrico ¿Será esto? Digo yo A ver Sí Vale ¿Ahora qué? Calambrazo Jill Piensa Actúa rápido A ver Vale Esta caja se puede mover Pero no se puede Porque tiene corriente Pues Si intentamos quitarla A ver Vale Perfecto Ahora sí Muy bien Ahora Vale Bueno Planko y en botella ¿No? La caja quedó al agua Activamos la corriente Y tasca Calambrazo mortal Al tiburón Muy bien Tiburón frito Ala Vale Bueno Un problema menos Un problema menos Sí A ver Había aquí algo Una llave Algo No sé qué era esto A ver Sí Una llave Pero Ahí va No hay más espacio No hay más espacio Tío Vale A ver Usamos esto Y ahora sí Cogemos la llave Llave casa invitados Muy bien Ahora sí que sí Este está muerto ya Vamos Si sigue vivo Es un milagro Y este está vivo Tío Pero ¿Qué cojones? Chiquitín ¿Por qué no te mueres? Estás ahí fuera del agua Estás fuera de tu hábitat Bueno Lo dejamos ahí Ya se morirá El solo Vale Nosotros mientras tanto Vamos a ver Vamos a coger No sé si habrá más cosas Por aquí Por cierto Vamos a A seguir por esta puerta ¿Se puede abrir? Sí Bueno Hemos cogido la llave Sale invitados Esta puerta O esta llave Irá Destinada a lo mejor A la puerta del pasillo principal Sí De la parte de arriba ¿Esto qué es? Palace Magnum Oh my god Esto sí hay que cogerlo Como sea ¿Pero cómo? No hay espacio A ver Necesito un baúl Pero El más cercano Está en la planta De arriba Así que sí Para no Dar toda la vuelta Pues yo creo que va a ser más Más útil Liberar un espacio Utilizando una planta Venga Tenemos otra Así que tampoco pasa nada Muy bien Hay paquetes Con distintos materiales Y tiene pinta de vertedero O sea que todo esto está lleno de mierda Tío Bueno Vale Vale la hemos abierto A ver un momento Pero Esto lleva Esta puerta Tiene que llevar Sí Vale Donde yo me imaginaba Bueno Dado que hay que subir arriba Otra vez Por las escaleras del fondo Vamos a aprovechar Para abrir una de las puertas Que no hemos Abierto Todavía Porque igual Hay algo importante Igual subimos ahora Por las escaleras Y nos falta algo Estoy justamente aquí Vale A ver Supongo que ya esto Pues será A ver Sí No hay agua Por tanto esto ya Esto no es segura No como antes Con los tiburones Comiéndonos Los talones Pisándonos los talones Los cabrones Ahora sí Vale Bueno Con más tranquilidad Vamos a explorar Una puerta Que de por aquí A ver Vamos a mirar el mapa Que Sí A ver Tiene que ser esta Sí Muy bien Y está abierta Vale Anda Anda Visita ¿Esto qué es? Una planta Enorme Dios mío Oh my god Joder Joder Parece el sistema De control Del tanque De agua Pero está Estropeado Y no puede Utilizarse Joder Vámonos de aquí Qué mal rollo Tío Esta planta Está echando sus raíces Encima de nosotros Joder Muy mal rollo eso Bueno Ahora que me acuerdo Cogemos un documento Que nos hablaba De una planta Bueno Supongo que era esta ¿No? Supongo que esta pues Es la que nos hablaba El documento este Lo que no me acuerdo Si había que vencerla ahora A ver Ahora venga Ahí pega saltitos Venga Muy bien Muy rico Venga Pega saltos Todo lo que quieras Pero no me ataques A ver Por nada Media vuelta Oh my god No se puede cruzar No hay agua Joder Media vuelta Tío Otra vez Bueno Bueno Vale Pues yo creo que no merece La pena dar la vuelta Chicos Vale Cuando Cojáis la llave Directamente Puedes subir Y ya está No deis La vuelta que hemos Dado nosotros Porque no hay Gran cosa Así que para ahorrar tiempo Pues lo ideal sería Ir directos Hacia arriba Y ya está Pero bueno Es que nunca se sabe ¿No? Porque si no Examinas una cosa De bueno Quizás Se te queda la duda ¿No? De si habrá algo importante Habrá Algún tipo de llave Algún tipo de objeto En fin Que ya Lo comprobas todo Es cuando dices Vale No hay una puta mierda Vamos a dar la vuelta No hay una puta ¡Gracias! Vale, a ver, todo el mundo quieto, parado Vamos a mirar el mapa antes Para ver, hay una puerta en rojo Efectivamente, pues quizás esa es la que Se abre con esta llave, vale, bueno Sí, porque no hay más puertas, aparentemente A ver, aquí tenemos el agujero este De las malditas abejas, vamos de aquí A ver, Jill, vamos, abre la puerta Has utilizado tal, tal, vale Muy bien Entonces sí, esta es la puerta que Necesitamos abrir Tenemos, ¿qué tenemos? Lo primero que veo es algo aquí de munición ¿Verdad? Munición de pistola ¿La cogemos o no la cogemos, chicos? Vamos a ver, no tenemos la pistola ni el inventario Pues no, en base a eso vamos a dejarla aquí ¡Fuera! ¡Fuera, bichos! ¿Esto qué es? Un cadáver ¿Qué es esto? Insecticida A ver ¿Qué nos dice? Es un bote de insecticida Y parece que está bastante lleno Con lo cual esto va colocado en ningún sitio Pero Ahora falta saber dónde ¿Dónde demonios va colocado esto? ¡Joder, tío! Cuéntame que no quiero acabar como este que está aquí tumbado Ah, claro, es que está el nido ahí Vale, vale, vale Vale, entonces este insecticida Sirve quizás para Despejar esta zona De las avispas estas Pero Imposible usarlo ahí porque no nos deja pasar Vale, vamos a probar a Donde el agujero que vimos Al coger un mapa Me parece el mapa de la mansión Vamos a probar a Así Usarlo ahí, vamos a ver Quizás con esto Era este agujero me parece A ver ¿Lo utilizas? Vale, sí Perfecto Muy bien Vale, pero aquí siguen apareciendo Malditas 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 A ver Aquí hay una puerta A ver Vale, ¿cómo demonios va esto? A ver Casualmente estos símbolos corresponden Vale, sí A las lámparas que encendimos No sé si os acordáis Donde estaban las arañas Encendimos unas velas Estos símbolos corresponden con las velas Que de... Bueno Los símbolos aparecían al encender dichas velas ¿No? Abajo Pero la combinación Vale, bueno Vamos a ver Vamos por partes Vamos a coger primero esto Lo que haya por aquí A ver Una llave Una llave Muy bien Me da a mí que sí Me da a mí Donde las bolas de billar No estaban unos dígitos Que eran cuatro dígitos Me parece Que correspondían con las Las lámparas que encendimos No, pero Hay que volver a mirarlos Para quizás Al meterlos aquí La puerta se abra Sí Bueno Vamos a ver Vamos a ver Veamos ¿Qué puerta era? Creo que era esta La que está al frente ¿Verdad? Sí Veamos Sí Esta era Sí Vale A ver Aquí por ejemplo Tenemos una Una lámpara de estas Que ya encendimos Está encendida Vale La lámpara brilla Con una luz roja Y si os fijáis El símbolo de abajo Que parece como un ojo Es el que corresponde Con el que ha aparecido Antes en la puerta ¿No? Así que sí En base a esto Vamos a mirar ahora Las bolas de billar Que estaban arriba A ver Vale Genial Muy bien Entonces Tenemos Una luz roja Una luz amarilla Que es esta Y una luz verde Que está más abajo Con lo cual Vale Según esta pista Tenemos La luz verde La luz roja Y la luz naranja Sería A lo mejor sería Quizás El orden de los números Sería 5, 6, 3 O dicho de otra forma Las bolas útiles Vamos Los números útiles Serían 5, 6 y 3 La bola naranja Amarilla y verde Vale Veamos Vamos a ver Antes de seguir Chicos Vamos a ir al baúl Un momento Vamos a dejar cosas Para cogerlo primero La munición de pistola Que estaba ahí En la sala de antes Vale A ver La pistola esta Tampoco le hemos dado Mucho uso Además Tiene una única bala Ya vimos que esta No destaca Bueno Precisamente por la munición La capacidad de munición Una bala Quizás esta bala Mata a cualquier tipo de enemigo Pero vete a saber Vete a saber Así que Bueno Vamos a dejarla aquí Con nosotros Y lugar Vamos a Despachar esto El recipiente este Vale Nos quedamos con dos espacios La escopeta La munición La planta verde El arma este El libro rojo Y la llave Vale Y vamos a coger la cinta Para guardar Acá estamos Muy bien Dejamos la cinta Y ahora si Sigamos Vamos otra vez a la sala esa A ver si A ver si averiguamos Como demonios Abrir esa puerta Vamos a ver Quizás Bueno Sería recomendable Esos números Como he visto antes En la mesa de billar Chicos El 5, 6, 3 Me parece Pues habría que apuntarlos ¿No? Porque Esos son los que corresponden Aunque no sé si Habrá que meterlos en un orden Específico Vamos a probar primero Meter 6, 5, 3 Y si no se abre Pues Vamos a probar A cambiar El orden de los números Vamos a ver Me sacamos este símbolo Que era el que estaba Vamos El que correspondía Con las Las lámparas A ver Vale pues creo que Ya he sacado la combinación Chicos Para abrir esta Esta puerta Ya que bueno Ha ido otra vez allí Para Bueno Inspeccionar más detenidamente Cómo funcionaba esto Y bueno He visto que los símbolos Eran diferentes Es decir Pensaba yo que no Los símbolos que aparecían Debajo de las lámparas Eran iguales Que era este Pensaba que era este Pero Son diferentes Vale Son Bueno Justos estos tres Con lo cual Hay que fijarnos ahora En el símbolo de la izquierda Por ejemplo Que corresponde Con un color de la lámpara Que era el color El color naranja Me parece pues En base a esto La bola de billar De ese color De color naranja Contiene un número Que era este El cinco Vale con lo cual Pues lo marcamos aquí Y pasamos al siguiente símbolo Que es este Este símbolo Correspondía con La lamparita roja Y la bola de billar De ese color Color rojo El tres Muy bien Y finalmente este Que era el color Verde El seis Vale Si os fijáis Bueno es bastante sencillo Pero evidentemente Averiguarlo pues Quizás lleva su tiempo Pero bueno Si esto se ha parecido Difícil o complicado Averiguarlo pues Ahora viene Quizás Sin duda Lo más Lo más complicado Porque Vamos a ver Aquí había que Hacer una mezcla Vale Una mezcla con Bastantes botes Vamos a ver Esto ya si Va a ser bastante Más complicado Chicos A ver Si fijaros Que aquí aparecen Unos números En forma de Aquí matemáticas Nos dice Uno más tres Igual a cuatro Cuatro más seis Diez Uno más seis Siete Diez más siete Diecisiete Y diecisiete más tres Veinte Pues en base a esta pista Hay que mezclar Unos botes Con esto Vale Digamos que esto es opcional Chicos Esto Vamos a hacerlo Simplemente para matar A la planta Sin gastar munición Vamos a fabricar Digamos Un bote ¿Vale? Un botecito Para matar a las raíces Que es el V-Hall Si no me equivoco Pero Para hacer esto Pues Hay que tirarse aquí Un poco de tiempo Intentando fabricar Este Este bote ¿No? Este botecito Este medicamento Por así decirlo Vamos a ver Como da esto A ver Vale No sé si por aquí Había un documento Que nos explicaba Cómo era la fórmula Para fabricar esto Más botes Vale Bueno Si os fijáis Bueno Ahora tenemos más espacios Vale He ido al baúl He dejado unas cuantas cosas Así que intentar Como mínimo Tener cuatro espacios Vale Ya que aquí Pues van a hacer falta Coger cuatro botellas Estas Así que Vamos a empezar A ver Hemos cogido Dos botellas vacías Y esto Muy bien Pues ahora esto Hay que combinarlo Con la botella vacía A ver No Con la botella de agua Espérate Hay que Le grifo este Las botellas vacías Se llenan Y ahora sí La combinamos con esto Y sale esto NP 004 Muy bien Vale A ver Amarillo seis Vamos a coger un poco de esto Y ahora este botecito Lo combinamos con este Y sale UMB número diez Perfecto Vale Vale A ver Bien Ahora Llenamos otra botella de agua vacía Igual que antes Cogemos un poco de esto Y la mezclamos con el agua Y la mezclamos con el agua A ver que sale Agua Más esto Vale Sale UMB número siete Vale Perfecto Ahora combinamos estos dos UMB diez Con UMB diecisiete Y sale esto VP 0.17 Madre mía que lío Esto es un lío Chicos como veis Muy bien Ahora falta uno más Vamos a ver ¿Cuál era el último? Era este me parece Ah mira Si Estas son las pistas De lo que corresponde Los El valor de cada color Pues corresponde con esto El agua corresponde con uno El rojo con tres El morado con cuatro Amarillo con seis Bueno A ver Este era el que nos hace falta Vale Ahora si mezclamos esto Con esto Sale La mezcla completa Que es esto V-hold Vale Que es ya El antídoto Por así decirlo Para la planta Vale Así que ya tenemos El puzzle hecho Chicos Es un poco lioso La verdad Pero bueno En base a las pistas Que no están Con los numeritos El valor Que corresponde Con cada Cada número Pues se hace ¿No? Así que Pues como os he dicho Antes esto Solamente sirve para esto ¿Vale? Si queréis Bueno Ahorraros todo esto Y no hacerlo Pues podéis saltarlo ¿Vale? Simplemente Si no lo hacéis Pues a la hora De matarnos A la planta Habrá que Bueno Liquidarla con munición Con lo cual Si queréis Ahorrar munición Pues tenéis la opción De fabricar este Maravilloso antídoto Chicos ¿Vale? Así que ya Vosotros veréis Si estáis escasos De munición Pues Intentar hacer esto Se tarda un poco Como veis Pero tarde o temprano Pues acaba saliendo Y luego después Cuando lo tengamos Hay que Utilizarlo Si no me equivoco Y que yo recuerde Donde las raíces Que hemos visto antes Y ya la planta Pues La mataríamos Instantáneamente Quizás esto también Bueno Viene bien Para ahorrar tiempo ¿No? Porque Digamos que la planta Bueno No requiere tampoco Utilizar mucha munición Quizás Un cartucho De escopeta entero Un poco más Pero El tiempo que Se tarda en matarla Pues Es el que Quizás hay que invertir En hacer esto del De las botellas ¿No? El antídoto Fabricar el El antídoto este Era por aquí creo A ver Si Bueno así que Hagáis lo que hagáis A la planta Tienes que Digamos Verla así o sí Vale así que Vale Vale Bueno Aquí se Está la planta Muy bien Pues vamos a Darle Su merecido Toma Plantita Muérete Vale Muy bien Quitamos la botella Y hablando de botellas Tenemos Ah vale Ya están todas Liberadas Muy bien Bueno Era por aquí No sé si habrá algo Vamos a investigar Un poco más Con calma A ver Pero no No parece que haya Nada interesante Bueno Lo más interesante Aquí era utilizar Esto La planta Muy bien Pues Ahora sí Vamos a Darle uso Por cierto A la llave que hemos cogido La llave que está A ver Es esta creo Llave Casi invitado Sí Bueno Pues ya sabéis Chicos Esto es totalmente Opcional Vale Si queréis Hacerlo Lo hacéis Si no Pues pasáis Matáis directamente La planta Con munición Y ya está Pero bueno Si vais Sobrados De munición Pues No sé A ver Por aquí no es Intentar matarla Con munición Y ya está Para Digamos Pasar esto Más rápido Vale A ver Por aquí no era Hemos dicho Tenemos que dar Media vuelta Por donde hemos venido A ver Esto es un lío Ya Por aquí Recuerdo Fijaros Que las primeras veces Que me pase esto Este juego En la versión original Evidentemente Pues Casi nunca Bueno Por no decir nunca Hacía esto Esto es la mezcla Con las botellas Mezclado con los colores Y demás Siempre Bueno Mataba a la planta Directamente con balas Porque no Sabía que Bueno Pues se podía fabricar Una especie de antídoto Para matar a la planta Pero Quizás Sería una buena forma Sin duda Si no hay munición Pues De hacer esto Aunque se tarde más Pero bueno No hay No, no, no. No, no, no. Vale, a ver, la puerta que hay que abrir es esta, me parece. 003. Pues, sí, muy bien. Bueno. Vamos a ver, porque me parece que aquí viene otra especie de puzzle. Chicos, un poco más fácil que es, bueno, el de mezclar en la estantería, pues, estos libros, ¿no? Para que, bueno, salga una imagen en concreto. La revista está llena de libros rojos. Aún hay uno de color blanco entre todos ellos. ¿Lo cojo? Sí, vamos a ver. Experimento de química orgánica. Vamos a ver. Vale, fijaros, nos habla de lo que hemos hecho antes. El químico este, con las botellas. V-hole, fijaros, nuestros cálculos son correctos. Al aplicar V-hole directamente sobre las raíces de la planta, esta debería marchitarse en unos 5 segundos. Y aquí nos dice la clave, ¿no? Para sacar este, esta mezcla. El químico este. Bueno, como ya está hecho, pues, lo saltamos. Muy bien. A ver. Utilizamos este libro. Y ahora... Vamos a ver, porque este es otro pequeño acertijo. Hay que cambiar el orden de los libros para que, bueno, salga una figura. Una figura de una mujer. De cuerpo entero. Vamos a ver. ¿Cómo era esto? A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Vale, ya está hecho Si os fijáis no tiene mucha pérdida Así es como tiene que quedar Bueno Esto no hace falta ni mirar ningún tutorial ni nada Ninguna pista, es fácil Muy bien Bueno, pues una vez hecho esto Vamos a atravesar esta pequeña puerta Y aquí no se espera la planta Si no me equivoco, vamos Si, aquí está Pero como veis ya directamente pues Salta una escena Como si realmente pues la habíamos matado ¿No? Con balas Una planta Berry Hasta el guay Bueno Vaya compañero tío No vale para nada ¿Por qué poco tío? ¿Por qué poco no lo contáis? Yo pensaba que estaba terminado Sí Eso fue cerca Gracias de nuevo Vale, bueno pues ya podemos investigar esto más a fondo Aquí por ejemplo tenemos una llave Que es lo que más importante se saca de esta zona Llave de la mansión Llave de la mansión Con lo cual esto nos indica que hay que volver otra vez allí Vale chicos A la mansión Con esta llave Para abrir las últimas puertas De la mansión Ama de llaves Un trofeo, vale Y esta llave es Llave del casco Bueno La última llave Que tenemos Para abrir todas las puertas de la otra mansión Muy bien pues Ya hemos terminado Chicos Ya podemos ir a A la sala segura Guardar Y volver Vale pues Mientras Barry se queda aquí esperando Nosotros vamos a dar media vuelta otra vez ¿Esta puerta se abre? No A ver Aquí hay una puerta Que era esta Si Que era la puerta Como si fuese una puerta trasera ¿No? Por así decirlo Salimos directamente por aquí Muy bien Bueno Pues realmente Como ya veis Esta mansión tampoco es tan Tan difícil ¿No? Quizás En ciertos puntos Pues Si puede ser más que la otra La otra mansión ¿Y qué pasa ahora? Wesker Jill Así que estás segura Eso es lo que iba a decir Me disculpe Es todo lo que podía hacer Para proteger a mí Contra a esas Estras criaturas Lo entiendo En cualquier modo Es bueno que estás segura ¿Te noticaste? Barry Suena un poco Un poco Ahora que lo mencionas Sí Lo Tengo un ojo Quizás es bastante natural bajo estas circunstancias No es realmente nuestra operación standard Jill La primera prioridad Es salir de aquí Lo entiendo Hay todavía Hay ruedas en esa mansión Que no podemos entrar Porque están cerrados Yo he estado buscando Tienes lugares También Ok Si hay algo Voy a volver a la otra mansión Estoy contigo ¿Qué pasa con ti? Eh... Jill ¿Ya lo has encontrado? ¿Has encontrado una llave? Anda ¿Qué hemos pisado? ¿Hemos pisado algo? ¿Esto qué? Son como abejas ¿No? Sí Son abejas Que están ahí en el suelo Y las rematamos Con un pisotón Bueno Pues sí Jill parece que no Se ha dado cuenta De que hemos cogido la llave Porque Supuestamente dicen que Si no Si encontramos algo útil Volveríamos a la otra casa Pero Ya lo tenemos La llave En fin Pues vamos a guardar Chicos Y bueno Pues aquí acaba el El capítulo ¿Vale? En el siguiente Nada más empezar Iremos otra vez a la mansión Abriremos más puertas Nos encontraremos con Vete tú a saber Vete tú a saber qué No digo más Vamos a ver Ya que estamos Vamos a A prepararnos Antes de De cortar Vamos a ver Vamos a coger la escopeta La munición Vale muy bien La llave Las plantas Sobre todo Que es lo que más va a hacer falta Con una doble Vale Bueno Suficiente ¿Qué más? A ver Vamos a quitar por ejemplo Esto Y vamos a poner La magnum No En lanzagranadas Con munición Ácido Vale Muy bien Creo que así Pues suficiente Chicos Aguantaríamos Bastante Antes de llegar a Bueno antes Justo en la vuelta De la mansión Así que fin del episodio Si os ha gustado Pues comentarlo Chicos Vale Gracias a los que me seguís Y nada Un saludo para todos Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima Gracias a los que nos vemos en el próximo vídeo